Miren lo que le sucedió a los venezolanos y arueños que se unieron en la isla de Aruba para el año 2017 y sacan al mercado contra todo pronóstico Ron Papiamento. Recientemente en el 2023 recibieron la categoría Ron del año su versión carnaval de acuerdo a la revista Forbes pero además esta edición ganó tres medallas en la competencia de London Spirit por su altísima calidad pero la historia no termina allí y en diciembre de ese mismo año se inspira en una leyenda, en un ejemplo de todos los venezolanos nada más y nada menos que el grande liga venezolano Miguel Migui Cabrera y sacan al mercado una edición especial de Papiamento Migui Cabrera. Veamos de qué se trata. Conozcamos Papiamento Extrañejo Migui Cabrera Nariz Salud Wow madera, frutos secos, notas cítricas, vamos a la boca, salud Delicioso, misma correspondencia, final largo, está alucinante Ron Papiamento Extrañejo Migui Cabrera es un tremendo jorrón y la gente de Papiamento te quiere regalar su versión de Carnival ¿Cómo te la puedes llevar? Lo que está en la descripción del review Bueno, vamos que la quieren para ti. Salud